El jefe de campaña del Comando Venezuela, Armando Briquet, respondió a los señalamientos del Ejecutivo Nacional realizados este viernes en el Estado Vargas. Briquet señaló que mientras en el gobierno se generan insultos, en el Comando Venezuela se realizan propuestas para el progreso del país. Ayer vimos un presidente en Vargas reaccionando, reaccionando al acto de los trabajadores que había hecho Enrique Caprines en el Estado de Bolívar y reaccionando a la imposibilidad que tuvo él de hacer un acto en Bolívar porque en las manifestaciones los trabajadores no se lo permitieron. Briquet junto al diputado Richard Mardo hizo entrega de una vivienda del progreso en el sector Carrizalito de Villa de Cura. Mardo informó que en la entidad han sustituido cinco rechos por viviendas etignas. Enrique Caprines a partir del 7 de octubre entregará viviendas de calidad. Enrique Caprines a partir del 7 de octubre respetará la ley, respetará a los inscritos en la misión vivienda.